al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video como recibir notificaciones cuando existe algún evento. En los videos anteriores ya sabemos que tenemos instaladas algunos dispositivos, sirena, stroke box, botón de pánico, PIR, contacto magnético, etc. Pero ahora podemos creer cómo yo puedo recibir, ya sea de forma remota. De forma remota significa que puedo estar en cualquier lado del mundo. Puedo estar en cualquier lado del mundo y poderlo recibir. Entonces, cuando hay un evento, ya sea en la parte de domicilio o en la empresa, me pueda mandar una notificación a cualquier parte donde yo me encuentre. Ya vamos a ver qué tipo de notificaciones me puede enviar. ¿Qué es lo que yo puedo recibir en mi equipo móvil? Yo puedo recibir un mensaje a mi correo electrónico. Significa que yo tuve que haber configurado en el firmware un correo electrónico para cuando existe el evento de movimiento o se activó el PIR o el pulsador, me mande un correo. O también yo puedo recibirlo otra vez en la aplicación GDMS o IDBMS Plus. Yo puedo recibir tres tipos de mensaje, llamémoslo así. Monitor. Cuando hablemos de monitor, significa que te va a mandar un vídeo en vivo en el momento en lo que está pasado. Vídeo significa que me va a ir hacia atrás. Hacia atrás. O sea, en las 12 y 39, te va a mostrar lo de 12 y 37. Cuando existió el movimiento, te va a mandar el vídeo. O sea, estás viendo los vídeos anteriores. La imagen que viene a ser es una foto. Nosotros nos vamos a... Me he percatado que cualquiera de estos tres tipos de movimiento están relacionados a los dispositivos de entrada. Quiere decir que yo puedo tener... Me va a llegar a mi celular o a mi correo electrónico si la cámara detectó un movimiento, el PIR detectó un movimiento, si el contacto magnético se abrió, si presionaron un botón de emergencia, me va a comunicar. Entonces, el escenario es el siguiente. Quiero saber o aprender cómo puedo es configurar las notificaciones o los mensajes en las cámaras. Se me da yo mi celular, la persona que me instaló, me configuró, no la puedo localizar y yo quiero a través de este pequeño vídeo ver los parámetros que te voy a tomar en consideración. Es sencillo. Me voy a mensaje. Siempre me va a llegar a mensaje. Como que fuera el correo electrónico me van a llegar los mensajes, los mails. Y yo tengo tres menú. El menú 1 en esta parte donde se me va a mostrar todos los eventos, los movimientos, el sensor, etcétera. Y tengo un menú 2. Entonces, aquí yo voy a poder eliminar todo el listado de todos los eventos. Si es necesario, se me comienzan a llenar. En mensaje, yo me voy a la primera opción donde está la campanita y le pongo el más. Yo voy y me presiono donde dice el más. Entonces, ya habíamos visto que cuando me tienen la palabra cerrar, significa que no hay nada configurado en la llegada. O sea, en el celular no está configurado para que reciba una notificación, ya sea vídeo, monitor, o sea imagen. Entonces, yo lo primero que hago, lo primero que voy a hacer es seleccionar qué dispositivo voy a afectar. Qué dispositivo yo quiero es relacionarlo con mi celular. En este caso estoy cogiendo un dispositivo, aquí lo tengo desactivado. Cuando se me pone en azul, se está activado. Y fíjense que en la parte inferior no hay nada. Entonces, cuando yo lo activo, él me dice como segundo parámetro, primero lo activo, segundo me dice tipo. ¿Qué tipo vas a querer? Él me está diciendo. Tipo monitor, que veo en línea, video, veo el video anterior e imagen me manda una foto. Y el tercero me dice que qué acciones puedo hacer. O sea, hay una gama muy grande. Pero en esta oportunidad, esta es una gama muy larga. Estamos hablando es de las cámaras. Como estamos en cámaras, habíamos conversado que las cámaras me trabajan muy bien en el día, pero en la noche tiene el problema que se enciende en los infrarrojos y me puede mandar falsas alarmas. Si un apenas un insecto volador se acerca y me manda una falsa alarma. Entonces, yo selecciono dentro de todas estas alternativas, cojo video sensor. Estoy diciendo muéstrame en vivo. Cuando exista una cámara, detecte un movimiento. Detecte un movimiento y yo puedo seleccionar todas las cámaras o una cámara determinada. Puedo seleccionar todas las cámaras o una cámara determinada. Y voy hacia atrás. Yo pongo hacia atrás. Él me dice, está muy bien. Tienes este dispositivo. Has seleccionado monitor para ver en línea, en vivo. Y cuando exista movimiento en los cuatro canales, en las cuatro cámaras. Puedes haber cogido una, dos, la que tú quieras. Y aquí va cambiando. Y finalmente, para que grabe la configuración, le presionas el disquet. El disquet. Entonces, me dice que este dispositivo ya está configurado. Entonces, de esta forma, yo simplemente voy a llegar las notificaciones, como mandar un correo electrónico, ¿verdad? Una notificación indicándome en mensaje que ha existido algún movimiento. Pero yo estaba pensando también cómo podemos hacer si se me activa el PIR. Recordemos que el PIR no es una cámara. Es simplemente un sensor de movimiento que me va a ayudarme. Como no tiene LED, me va a ayudarme mucho a que, a que no disminuye el número de falsas alarmas. Tengo el botón de emergencia. Quisiera saber cuando alguien presiona el botón de emergencia o cuando alguien ingresa en el contacto magnético. De igual forma, selecciono el dispositivo. Puedo, ya sabemos que nos va a salir otro listado. Pongo, puedo poner el tipo video. Veo. Quiere decir que voy a ver lo que pasó hacia atrás unos cuantos segundos. Y le pongo alarma local. Alarma local. Y alarma local, yo sé que de entrada, de entrada tiene cuatro alarmas. De entrada. Y puedo activarla uno o las tres o las cuatro. En esta oportunidad estoy colocando tres alarmas. Presiono el botón hacia atrás y grabo en el disquet. Y aquí me dice que tengo con alarma local. He activado tres para recibir notificaciones en el celular. Ya. Sencillo. Entonces, de esta forma yo puedo configurar en el celular cómo puedo recibir las notificaciones. Espero que te haya parecido interesante. Saludos.